así es raza siguen siguen los vergazones aquí en culiacán raza están los vergazones de todo lo que dan en este momento me estoy moviendo por aquí por las quintas la neta el internet está fallando macizo y voy a acercar a donde están los balazos no ahí vamos vamos a acercarnos un poquito más acá no esté a ver si no me toca uno hay tamu raza y tamu estamos transmitiendo desde culiacán sinaloa desde culiacán sinaloa desde la capital sinaloense a través de msr noticias siguen allá los balazos siguen los balazos y por la neta raza se sigue dando este enfrentamiento aquí en culiacán ahí está no tómese en cuenta raza porque yo soy de la prensa no y tengo que estar gritando lo que soy de la prensa porque por la neta pues si si estás está complicado no si está complicado todo lo que está pasando aquí la neta es que si está difícil raza la neta si está difícil y por la neta que más quisiéramos no que esto no pasar así pero está pasando pues ahí está no lo que está está viviendo en culiacán raza sigue la guerra sigue la guerra todo lo que da aquí en culiacán en sinaloa está transmitiendo para mcr noticias para w radio y la neta por raza pues así de las cosas ahorita siguen los balazos de que lado sigue sigue en el agarrón vamos a ver si podemos transmitir en vivo raza la neta es que no 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 vamos a no vamos a transmitir vamos a estar transmitiendo todo todo vamos a estar transmitiendo durante todo lo que sea pues este este esta guerra no esta guerra que desataron pues según se sabe ya los hijos de guzmán lo era no 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 Gracias.